Este fin de semana la registraduría prestó servicios para la comunidad de Tablones, da la cantidad de personas de este sector que requerían adelantar trámites pertinentes. Hablé con el registrador para ver si nos salíamos de una sola, pues para salir con todo el personal de niños y mayores. Entonces le hice, la solicitó al doctor Célimo Ramírez y él me la hizo por escrito y él le dio a Cali esa petición y a Cali la aprobaron y por eso estamos hoy aquí. Se están haciendo cambios, se están haciendo tarjetas por primera vez, renovaciones que normalmente se hacen a los 14 años, hoy no necesariamente se cumplen los requisitos, se hacen de niños menores, pueden tener 8, 9, renova, ya les queda definitivamente hasta los 18. Se está haciendo cédulas extraviadas que tengan el DNP de 59.51 en el SISBEN en el DNP, se les hace gratis. Y se está haciendo también una jornada de registro civil para niños que están recién nacidos y aún para mayores que carecen del registro civil, también hoy se les hace la jornada a todos. Es así como más de 100 personas del sector rural se beneficiaron con este programa de centralización de la registraduría en el sector rural.